El segmento es presentado por sus concesionarios locales de Nissan. Hola a todos, bienvenidos a su segmento deportivo traído a usted por cortesía de Nissan. Les saluda Elvis Canela, la UFC dio a conocer cuando la popular excampeona Holly Holm va a pelear. La superestrella del UFC de Albuquerque y Nuevo México, Holly Holm tiene fecha y rival para su próximo combate. Peleará el 23 de julio en el estelar del Fight Night en Chicago ante Valentina Shevchenko, nacida en Kurskistán y representante del Perú. Esta será su tercera ocasión en el UFC. Ganó su primero y perdió su segundo en marzo, mientras Holly lleva tres victorias y una derrota. Noqueó a Ronda Rousey en noviembre pasado. Últimamente perdió el cinturón ante Nyesha Tate. El mago del balón, el francés Michel Platini, renunció su cargo como presidente de la UEFA al no poder anular el castigo que fue impuesto por la FIFA por recibir un pago desleal. Esta mañana Platini recibió una reducción de castigo de seis a cuatro años del Tribunal de Arbitraje del Deporte. No le gustó, renunció y prometió continuar su batalla frente a los tribunales suizos y demostrar su inocencia. La fase regular del clausura 2016 llegó a su fin y los ocho clasificados están definidos. El duelo más atractivo, el Cruz Azul y Tigres. Tres equipos en busca de un boleto y los tres en busca de avanzar. Los de Tuca Ferretti cumplieron en el Estadio Azul. El francés André Pierre Kognak termina con Hatchek, así conquistando el título de goleo individual con 13 y sus Tigres con 24 puntos clasificaron a la Liga ocupando la octava plaza general. Este miércoles en los cuartos de final se van a medir ante el líder Monterrey es el clásico regiomontano, mientras León visita al Morelia. El jueves será Pachuca ante Santos y en el segundo clásico las Chivas del Guadalajara ante el América. Pelea por obtener el título del clausura. En España los tres grandes vieron acción y solo dos salieron con vida por el título. Cristiano Ronaldo ayudando con dos, Benzema con el otro y el Real Madrid derrotó 3 por 2 al Valencia, equipo que les dio buen juego, aunque solo tenían 10 jugadores. Los merengues afrontarán la última jornada como segundo de la tabla con opciones de ser campeón, solo si el Barcelona cae derrotado. Barcelona dominando el español con sus estrellas, Luis Suárez con dos, uno de Neymar y otros de Messi y Rafinha. Barcelona y el Real Madrid se jugarán el título del campeonato español en la última jornada el próximo fin de semana. Viva su pasión, es un hecho que Stephen Curry de los actuales Warriors va a ganar su segundo título de jugador más valioso de la NBA posiblemente en los próximos dos días. Increíble, parece imparable este muchacho, ¿no? No está presente y a su escuadra también, pues grandes talentos, desafortunadamente ahorita en medio tiempo están perdiendo, pero van a ganar, tienen que ganar. Tienen que ganar, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.